El alcalde de Mauricio Torrasco ha instruido a los distintos funcionarios municipales, especialmente al área de operaciones, servicios generales y la unidad de emergencia, para que hoy en día tengan turnos 24 horas. Se han tomado todas las medidas preventivas, que fue limpiar los cauces de aguas lluvias, limpiar las canaletas de los edificios más complejos, el túnel, que también es un punto crítico de nuestra comuna. El alcalde le dio prioridad hace dos meses a esto, por lo tanto creemos que hasta el momento se ha soportado bastante bien este frente a mal tiempo. Solamente llamar a la población a extremar los cuidados, no intervenir árboles que están en el tendido eléctrico. Estamos en constante coordinación con este tipo respecto a esos casos y la municipalidad entregó un tríptico donde señala las medidas preventivas que las personas tienen que tomar para evitar mayores riesgos. También hay números telefónicos de emergencia para que ante cualquier situación que sea incontrolable por parte de los vecinos, pueda la municipalidad ir en ayuda, entendiendo que el alcalde incluyó turnos de 24 horas en las distintas áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!